Muy buenas, soy Adrián, estamos en Praga y como todos mis viajes hay que visitar un supermercado En esta ocasión, el único que he encontrado más diferente es el Vila, como el que estuvimos en Viena Pero es que no hay otra cosa, el resto son todos líderes y encuentro otros, os los iré grabando también Pero bueno, vamos para adentro, he quitado el trípode para que no llame mucho la atención y me digan nada Si veis este vídeo es que se ha grabado, así que vamos para allá Y nada más entrar, lo que tenemos aquí es la fruta, la verdad 57 coronas el kilo Tiene buena pinta, aunque todos sabemos que es cera, bastante fruta de diferentes tipos Y por aquí continuamos también verduras, zanahorias, a ver cuánto está el calabacín 59 coronas, 2 euros y pico largos, bastante caro la verdad, pero bastante caro y no tiene buena pinta Pimiento es 89, el kilo, uy es bastante caro A lo mejor es porque está aquí en el centro, pero lo veo muy caro los precios El ajo 14,50, mira al menos esto es más barato Pero el resto lo veo muy caro Por aquí tenemos de tekewey, de esto de comida rápida, bocadillo 77, 87, apios y fresón Qué fresón, la verdad Que el fresón, no sé lo que es la fresa, pero 97, 87, si no es el de 97 que es lo más caro supongo Frambuesa y demás, 69 la putada de aquí, es que no sé qué es cada cosa, porque no entiendo lo que pone Y aquí dos sándwiches, 35, un euro y pico, casi dos Nada, un 80, un 70 más o menos Así que bueno, un poquito por aquí Aquí tenemos la carne envasada, como cualquier súper, 119, los 600 gramos 4 euros, casi 5 Bueno, es caro, bastante caro como digo, ya no solo la esa, sino también la carne Es bastante carita Mira, esta está más barata, está en oferta, 79, el de cerdo por el color Así que no está tan mal Y aquí salchichas, 75, 68, un poquito de todo Pero me está sorprendido que es caro El pollo, a ver el pollo, cuánto vale el pollo El pollo lo tenemos ahí Serán 129, que es lo más caro Supongo Supongo que será 129 Qué pena, no sabe Checo Y aquí tenemos, pues, carne fresca Que lo mismo, no sé exactamente qué trozo carne es Pero el precio, unas 79 O, sí, 79, y está en oferta, según pone ahí Mira, los actimeles también están en oferta El pack, 79, todos estos Aquí supuestamente había bollos que yo he comprado alguna vez Lo que no hay ahora es casi nada Panecillos, trocitos de estos ¿Y yo qué voy a postrear? Si vengo yo aquí a coger un bollo de postre y no hay nada Eso sí, panecillos de estos Esto lo tienen que regalar 2,82 Y a granel Así la gente lo coge Si esto no vale nada Voy a coger una, ver a qué sabe Cógeme uno para ver a qué sabe Y queda un donut A ver si ese donut puede ser mío Que no lo creo Y aquí hay algunos panecitos también dulces Y aquí la carnicería de salchichas Todo lleno Todo lleno de salchichas Y carne embutido Ah, mira, nunca había visto el embutido así ya cortado Muy curioso No he enfocado mucho porque estaba la carnicer Pero aquí tenemos yogures Qué pack más raro de la activia Nunca había visto un pack así Es raro y 52,90 Pues sí, más, más, más yogures Dulces Chocobons Uy, que tiro todo Chocobons 81 coronas Más gominolitas por aquí 31 Estas son 31 Bueno, gominolas Aquí tenemos en el Escafé Classic 100 coronas casi 99,90 4 euritos Aquí por aquí Tenemos algún vino 100 coronas Esto parece que es la zona de oferta Y aquí la zona de vinos Que de esto, como siempre digo No tengo ni idea Pero vale todo 100 coronas Bolsas de patatas No tienen precio Y las que tenemos por aquí Pues 34 coronas De paprika Aquí tenemos estas onduladas 38 coronas De chile y lima Estas tienen buena pinta Y cosillas Es que no puedo pasar para allá Pero aquellas Las he probado yo En el vídeo De 34 sale bacon Y no me han gustado Y las pringas de 69 coronas Y más nachos Nachos de queso Y de hot chili Que seguro que no pican 29 coronas Y para allá no voy Que está lo que es la caja Por aquí tenemos cafés 194 de Lily David Doff Hay cosas que no había escuchado Mira el Lord de Grano 331 Nescafé que ya hemos visto Y aquí tenemos infusiones Infusiones, infusiones 33 Un euro y pico ¿Vale? Pongamos que como 25 coronas Es un euro Y embutido A ver el aceite Extra virgen aceite de oliva 349 coronas 4 por 3 12 Buah, muy caro Muy caro, muy caro Muy caro Aquí sí que está caro el aceite A este ritmo va a estar en España Pero carísimo Y el de girasol A 66 coronas Aquí tenemos los macarrones Que nunca falla Tallatil Esto No encuentro el macarrón normal Pero 38 coronas Este Que parece que es el más sencillo Llegamos al área de refrescos Monster blanco El que más me gusta 31 coronas de oferta Y luego por aquí Hay algunos raros Que no se había visto nunca El Big Shock No sé qué es 41 coronas El Monster El Ginger Esto no lo sé cuál son Y esto de aquí abajo Tampoco Pero son sin grasa Café de esta alberga de supermercado 84 y 83 coronas Aquí refrescos Lipton Lipton Les gusta mucho el té Por lo que he visto aquí Lipton 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 de melocotón 41 coronas 24 el suyo Pero no encuentro la Coca-Cola Aquí La Coca-Cola Pepsi Que es lo que más se toma aquí Casi 18 coronas Esta de cuánto es Un litro Y la Coca-Cola Del litro y medio 42 coronas Es bastante caro Zumitos Y mal Monster por aquí ¿Qué es esto? Royal Crown cola 37 coronas ¿Será su Coca-Cola de aquí? No había escuchado nada Pero parece hasta señorial esto Royal Crown Y cerveza Cómo no Aquí os dejo los precios de la cerveza Y las cervezas Por si las conocéis Yo de esto no tengo ni idea Y aquí mucha cerveza artesanal 29 34 20 No os puedo hablar No sé Pero ni idea Pero buenos bichos Medio litro 11 coronas Y es más barato que el agua Llegamos al área del chocolate A ver si no me pillan Que están las cajas por ahí Twist Snickers 25 Nutella Be ready Kinder Es que no veo tampoco Nada así extraño Que no haya conocido Mira, de Lisa Que son como huesitos Y estos que son Bombones serán Supongo Pues ya hemos salido Del villa Con la comprita esta Lo que hemos comprado Lo veréis en el vídeo De comida de Praga Hay una cosa Que la he comprado Porque veía Que todo el mundo Se la llevaba Pero que era un pan Digo a ver si tiene Algo de especial o no Así que espero Que esté rico Al menos Voy a intentar buscar Si eso Otro supermercado Pero es que no encuentro Supermercados así Extraños aquí en el centro Y como habéis visto El supermercado aquí Tampoco que sea Muy fuera de lo común Por así decirlo Es cosas que Vemos en España Casi de continuo Eso sí Precios bastante elevados Pero espero Porque sea en el centro Los restos de supermercados Que está habiendo en el centro Son como aquel que dice Los chinos típicos De 24 horas Y los Lidl Y ahí sí que es todo igual Así que he elegido este Y si encuentro otro más grande O otro diferente Pues lo intento grabar Y si no Pues os intentéis hacer una idea Porque es que otra cosa Ya os digo Que es todo muy parecido Pero eso sí Carísimo Me ha parecido muy caro Dejadme abajo en los comentarios Que os ha parecido a vosotros Si os ha parecido caro Si no Si es un supermercado De centro comercial Como estáis viendo ¿Vale? Así que justo en el centro Pero lo dicho Si no puedo grabar nada Despido aquí el vídeo Y si no Esto lo meto Más adelante Si os ha gustado este vídeo Dad un buen like Suscribiros para estar Al tanto de todos los vídeos Que están por venir al canal Compartidlo con vuestros amigos Familiares Mascote Y con quien quieras Y ya os lo tengo que decir Quedad aquí Desde los supermercados Adiós